Hoy tuvimos un inicio normal con todos los grados de primero a sexto e incluso el horario completo de 8 y media a 3 y media. Somos una escuela de jornada completa, así que bueno, hoy iniciando también con el comedor con todos los grupos. Todos los cursos están en las aulas, muy buena concurrencia, han venido todos, un inicio hermoso. Así que bueno, acá estamos, 2023. El tema de la jornada, somos escuela de jornada completa desde el 2003. Bueno, los niños vienen de 8 y media a 3 y media, tienen las áreas curriculares. Y luego la propuesta de la jornada es los talleres que los dan los docentes en esta escuela. Y bueno, también tienen áreas especiales, educación física, música, inglés, artes visuales. Y bueno, este año queremos incorporar el taller de natación, que ya lo hemos tenido otros años, pero este año estamos en esa tratativa. Y bueno, el comedor a las 12 ingresan a comer con un menú variado, que está propuesto también en conjunto con Nutriendo Chubut, con la nutricionista. Así que bueno, acá estamos esperando a todos los niños. Ya han venido todos, así que estamos muy contentos. Sí, estaban muy contentos, porque la verdad que el día, la espera, pudimos empezar bien. La escuela está en condiciones, así que sí, muy bien, estamos muy bien. Nosotros tenemos ahora actualmente 280 aproximadamente, así que sí. Han ingresado un montón de niños de otros lugares, que han venido de otras provincias, así que muy contentos porque nos eligen. Sí, y vincularmente es hermosa, es una experiencia hermosa la jornada completa. Pasan mucho tiempo, pero todo el tiempo es con proyectos de aprendizajes, con las propuestas de talleres basadas en proyectos donde atiendan a la lectura y la escritura. Así que bueno, los chicos pareciera que se cansan, pero en realidad cambian ese aire, ¿no? Después del mediodía y retoman otra vez, porque como las propuestas son de talleres y más lúdicas, la pasan re bien. La verdad que la pasan muy bien. Bueno, con el tema de la natación, ¿esto que se gestiona con el municipio, con el tema del natatorio? Se gestiona con el municipio. Bueno, esto estamos empezando recién ahora, porque bueno, como recién iniciamos las clases, pero es algo que sí, se gestiona con el municipio. Sí, este año por suerte tuvimos un montón, matrícula en todos los grados. Ya hay grados que no tenemos lugar, así que bueno, y siguen pidiendo, pero bueno, es un gusto para nosotros, porque hoy me decía justamente la supervisora al que te elijan, habla muy bien de la propuesta pedagógica, así que eso nos tiene muy contentas. Nosotras con Gabriela, vice-directora de la escuela, concursamos, todos saben que el concurso es una decisión propia, profesional. Desde agosto estuvimos estudiando fuertemente, todo agosto, bueno, pasamos las tres instancias, enero también, y bueno, llegamos al oral con muchas expectativas y consideramos que muy bien preparadas, así que acá estamos. Tuvimos buen puntaje, entonces pudimos también acceder a este lugar. Yo soy maestra titular hace muchos años en esta escuela y bueno, quería quedarme acá y poder seguir avanzando en lo que es las propuestas de aprendizaje, así que bueno, tuvimos suerte. No, la verdad que el inicio estuvo hermoso, sobre todo el acompañamiento de las familias también, que mucho afecto, estuvo muy lindo el momento, se disfrutó, bueno, también como arrancando de cero, yo en un nuevo lugar de la escuela, así que me sentí muy bien, muy acompañada, y bueno, con los chicos, con las familias nuevas, también compañeros nuevos de trabajo, bueno, los docentes, así que creo que bueno, vamos a trabajar, vamos a tener un buen año, esperemos. Bueno, reforzar todas las trayectorias educativas de los chicos, o sea, sacarlos cada vez mejor, cada vez convivir mucho mejor, tener una escuela cada día más linda, tener una escuela para el amor, las relaciones, la paz, creo que la convivencia de estos chicos que acá aprendan y que después salgan y tener ciudadanos que sean amorosos y que cuiden el pueblo y que bueno, seamos mejores todos.